Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Declaración de la madre de Neslihan Atagul, mi nieto crecerá junto a su padre Burak. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Neslihan Atagul y Burak Oshibit, una de las parejas más populares del mundo de la televisión y el cine turco, mantuvieron una relación que sus fans siguieron con interés durante años. Su hija, que nació el año pasado, añadió un significado completamente diferente a la vida de esta famosa pareja. Sin embargo, recientemente, una declaración hecha por la madre de Neslihan Atagul llamó mucho la atención de los medios y sus fans. Especialmente la impactante declaración que hizo sobre Burak Oshibit creó un efecto explosivo en la agenda. La declaración en la que la madre de Atagul dijo que su nieto crecería con su padre, Burak Oshibit, fue uno de los acontecimientos más notables en la vida de la pareja. Neslihan Atagul y Burak Oshibit son dos nombres famosos que se conocieron en las pantallas, se enamoraron, luego se casaron y formaron una familia feliz. Neslihan y Burak, que se conocieron en el set de la serie de televisión, Kara Sevda, en 2015 y se hicieron cercanos, fortalecieron su amor con el tiempo y se casaron en 2017. La pareja, que vivió su amor de forma sencilla y sincera, prefirió pasar más tiempo juntos que eventos llamativos. Cuando anunciaron la noticia de su embarazo a sus seres queridos en 2019, los fanáticos de la pareja sintieron una gran alegría. Neslihan Atagul y Burak Oshibit, que dieron a luz a su hija a principios de 2020, compartieron las primeras fotos de su bebé en las redes sociales y mostraron su feliz foto familiar. Con el apoyo de sus familiares y amigos, Burak y Neslihan dieron la bienvenida a esta nueva era con entusiasmo. Sin embargo, no todo fue como parecía, pues hubo algunas dificultades y luchas personales que vivieron durante este proceso. Aunque la madre de Neslihan Atagul es un nombre muy querido y respetado, sus últimas declaraciones sorprendieron a todos. La madre de Neslihan Atagul, que normalmente se centra en silencio en la vida de su nieto, compartió un hecho del que sus fans nunca habían oído hablar en una entrevista a la que asistió recientemente. Esta declaración, en la que decía, mi nieto crecerá con su padre Burak Oshibit, causó un gran impacto en poco tiempo. En la entrevista, la madre de Neslihan Atagul dijo lo siguiente sobre el matrimonio de su hija con Burak Oshibit y su estructura familiar. Siempre he estado ahí para que Neslihan sea feliz. Como padre de nuestro nieto, Burak comparte todo. Con este nuevo miembro de nuestra familia, Burak y Neslihan moldean sus vidas juntos, tanto individualmente como como padres. Nuestro nieto crecerá con su padre, Burak, porque es un padre que puede brindarle todo tipo de apoyo. Esta declaración reveló cuán activo fue el papel que desempeñó Burak Oshibit en la crianza de su nieto y cuán entrelazada estaba la familia. Estas palabras de la madre de Neslihan Atagul revelaron claramente el lugar y las responsabilidades de Burak en la familia. Burak Oshibit es conocido como uno de los actores más populares de Turquía. Burak, que comenzó su carrera como actor desde muy joven con el apoyo de su familia, ganó fama al participar en grandes proyectos con el tiempo. Sin embargo, la relación de Burak Oshibit con su familia siempre fue sólida. Especialmente el tiempo que pasó con su esposa Neslihan Atagul y sus hijas fortaleció aún más su compromiso con su familia. Burak Oshibit presta especial atención a su papel de padre. Es un hecho frecuente que se esfuerza por conocer cada detalle de su hija y ayudarla en todos los sentidos. Por esta razón, el interés y el amor de Burak por su hija es una realidad confirmada por la madre de Neslihan Atagul al criar a su nieto. Aunque el matrimonio de Neslihan Atagul y Burak Oshibit siempre pareció perfecto desde fuera, ellos, como toda relación, pasaron por momentos difíciles. Especialmente los problemas de salud de Neslihan Atagul presionan a la pareja. Atagul luchó con problemas de salud a largo plazo y este proceso fortaleció la relación de la pareja y la maduró emocionalmente. Neslihan Atagul se tomaba descansos de los sets de vez en cuando debido a sus problemas de salud y descansaba. Burak Oshibit, por otro lado, redujo su ritmo de trabajo para cuidar de su esposa. La devoción de Burak por su familia y su deseo de pasar tiempo con su esposa fueron uno de los elementos más importantes que revelaron el fuerte vínculo de la pareja. Mucha gente vio esta actitud abnegada de Burak Oshibit como una gran madurez. Las declaraciones de la madre de Neslihan Atagul también arrojan luz sobre la comprensión de la pareja sobre la paternidad. El papel activo de Burak Oshibit como padre tiene un gran significado para que su generación crezca con su padre. Neslihan Atagul y Burak Oshibit están haciendo todo lo posible para brindarles una vida mejor a sus nietos, basándose en su propia infancia. La participación activa de Burak Oshibit en el cuidado de su hija es un factor que refuerza la felicidad y la armonía de su familia. Burak pasa tiempo con su nieto fortalece la unidad de los miembros de la familia. Neslihan Atagul y su madre también expresan su satisfacción de que Burak asuma esta responsabilidad en cada oportunidad. Los planes de futuro de la pareja Neslihan Atagul y Burak Oshibit son bastante claros. Su objetivo es agregar nuevos miembros a su familia y pasar más tiempo con este nuevo miembro. Está previsto que Burak Oshibit participe en varios proyectos para poder pasar tiempo con sus hijos. Neslihan Atagul aspira a lograr proyectos sólidos en su carrera como actriz y cree que lo logrará con el apoyo de su familia. Estas declaraciones revelaron una vez más cuán sólida es la relación entre Neslihan Atagul y Burak Oshibit. El dúo, que se ha fortalecido con el apoyo de sus familias, parece decidido a criar a sus nietos de la mejor manera posible durante los años que pasarán juntos. Aunque están muy ocupados en el mundo empresarial, los vínculos entre Burak Oshibit y Neslihan Atagul se han fortalecido con el tiempo. Este fuerte vínculo demuestra cuán armoniosos son tanto en su matrimonio como en el cuidado de sus hijos. Las declaraciones de la madre de Neslihan Atagul confirmaron una vez más la postura firme de la pareja sobre la paternidad. Como resultado, Neslihan Atagul y Burak Oshibit protegen tanto a su amor como a su familia con gran lealtad y presentan un panorama esperanzador para el futuro. Este proceso, en el que sus nietos crecerán con su padre, parece fortalecer aún más la fuerza interior y la devoción de la pareja. Neslihan Atagul y Burak Oshibit, una de las parejas más populares del mundo de la televisión y el cine turco, mantuvieron una relación que sus fans siguieron con interés durante años. Una reciente declaración hecha por la madre de Neslihan Atagul generó gran sorpresa y asombro. En esta declaración se decía que su nieto crecería con su padre, Burak Oshibit. Esta declaración causó gran repercusión en el mundo de las revistas y volvió a poner en agenda la vida privada de la famosa pareja. Este desarrollo en las vidas de Neslihan Atagul y Burak Oshibit sorprendió no solo a sus fans sino también a muchos nombres famosos. Neslihan Atagul y Burak Oshibit destacan como una de las parejas más admiradas y queridas de la televisión turca. El dúo, que se conoció en el set de la serie de televisión, Kara Sevda, en 2015, con el tiempo se acercaron y se enamoraron. Aunque participaron en proyectos separados en sus carreras como actores, su amor creció día a día. Finalmente se casaron en 2017 y como fruto de su feliz unión nació una hija en 2020. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.